Buenos días, yo soy Claudia Mayarino, vinculada con la Universidad desde febrero de 2019. Este video responde la actividad número 9, Viviendo la Organización Minuto de Dios, a partir de las tres preguntas. Identifique un logro de la institución que haya sido mencionado en el video de los 25 años. Y desde la perspectiva de la espiritualidad eudista y el pensamiento del Padre Rafael, ¿cuál considera usted que debería ser el perfil del trabajador uniminuto? Y finalmente, ¿cuál ha sido el aporte de la Cátedra Minuto de Dios a su vida personal y profesional? En mi perspectiva, uno de los logros más remarcables de la institución es recoger las realidades de cada región colombiana para dejar una huella de la Organización Minuto de Dios y específicamente incorporar dentro del proyecto de la Corporación Universitaria gran parte de las particularidades de nuestra cultura y de nuestras sociedades con un nivel de cobertura muy significativo. Desde la perspectiva de la espiritualidad eudista y del pensamiento del Padre Rafael García Herreros, el perfil del trabajador uniminuto debe propender por erguirse como gestor de cambio social inspirado en el modelo exitoso y plenamente vigente de la institución, producto de todo el desarrollo, praxis y saber hacer de la obra social Minuto de Dios por más de 55 años de acción social en Colombia. Es importante que centre su tarea en la construcción de comunidad como finalidad principal en calidad de pretexto aliciente de la construcción de tejido social en los grupos humanos que interviene como punto de partida y llegada de su hacer junto con la dignificación del ser humano. El aporte que la Cátedra Minuto de Dios ha hecho a mi vida personal y profesional es entender que la apuesta de cambiar social o de cambio social es insuficiente sin hacer comunión y tejido social con la espiritualidad de un lado y del otro, asumir como directriz el imperativo de sembrar el germen de la acción que educa y que permite estructurar a los jóvenes abriéndoles posibilidades hacia la educación superior. Me inspira particularmente su célebre frase, que nadie se quede sin servir. Gracias.